¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? La Universidad Nacional son formadores de personal y los efectores de salud, así que es muy importante tratar todos los términos legales y jurídicos respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. El ámbito universitario es el ámbito natural donde deben producirse estos debates, porque es el ámbito intelectual donde tienen expresión todas las ideas, todos los formatos de pensamiento, la diversidad cultural, la diversidad de género. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho a la salud de la mujer, es un derecho humano a la salud y por tanto se debe reconocer y es un problema de salud pública. En el sentido de que en este proyecto donde se trata de debatir sobre el derecho a la vida, entiendo que es bueno que nos expresemos, porque manifestarse tras balinas no es sano. Creo que hay que expresarse, hay que dar opinión, hay que dar debate y de ese debate saldrá un texto de ley que será aprobado o no.